Hoy Zurda Conducta se vino al municipio Mario Briseño Iragorri de acá del Estado de Aragua. Conoceremos lo que sucede en la realidad de los servicios públicos y la situación que este alcalde fascista, Nelson Guárate, le ha impuesto a este pueblo revolucionario y chavista. Conozcamos la realidad de Mario Briseño Iragorri en el Estado de Aragua y esto es Zurda Conducta. ¿Qué son las imágenes en las que hablen? Desde hace nueve meses el ciudadano alcalde ha tratado de deslegitimar una lucha justa que llevamos a cabo los trabajadores exigiendo en primer lugar que sea respetada la salud y la seguridad de los trabajadores. El 22 de octubre del año 2014 nosotros acudimos a INSACEL para que se realizara una inspección en las instalaciones de mantenimiento urbano y de alaceo urbano y la respuesta inmediata de este fascista fue suspenderle los salarios de los trabajadores. Posteriormente acudimos a la inspectoría del trabajo, la inspectoría del trabajo a través de una inspección por violación de derechos fundamentales le ordena que le restituya el salario de los trabajadores, acata y paga los salarios de los trabajadores, posteriormente reincide, vuelve a suspender el salario de los trabajadores y ya ahorita tenemos unos compañeros, 38 compañeros del aseo urbano del municipio de Madrid, señor Agorri con los salarios suspendidos desde hace seis meses. ¿Por qué? Porque el señor pretende quebrantar la lucha de los trabajadores al peor estilo de los fascistas del mundo, cercenándoles el derecho al salario, derecho a la salud, derecho a la vida, derecho a la alimentación, porque no solamente está afectando al trabajador, sino que está afectando al grupo familiar de ese trabajador. Bueno, lo que sucede es que el alcalde no se aboca a recoger la basura, todo el municipio de Madrid, señor Agorri, aquí en Maracay, todo eso está abarrotado de basura. Incluso yo soy de José Félix Rivas, del sector 5, junto a la cancha, eso está abarrotado de basura. Y en dos oportunidades han recogido colaboración 50 y 100 bolívares para pagarle al camión y a la otra. ¿Ustedes tienen que recoger, aparte de los impuestos que paga municipal, ustedes tienen que recoger para pagarle a basura ustedes también? Exactamente. Se recoge 50 y 100 bolívares para recolección de basura. Ha aprobado en lo que va de año al señor Nelson Guárate, por créditos adicionales enviados por el gobierno nacional, más de 24 millones de bolívares. Él ha recaudado en Mario Briseño y Agorri, por concepto de impuestos, más de 62 millones, teniendo una bicoca de más de 86 millones de bolívares en seis meses. Y por concepto de situado constitucional, que también lo envía el gobierno nacional, ha tenido más de 37 millones de bolívares. Eso es una situación de 120 millones aproximadamente en seis meses. ¿En cuánto? ¿En seis meses? En seis meses. ¿En cuánto? 120 millones de bolívares. Eso aparte de la recaudación interna. No, no, por la recaudación. Ahí incluye la recaudación. Lo que paga el común, el vecino, ha pagado 62 millones en seis meses. Porque es un plan para que el pueblo se arreche. Disculpa la expresión. Pero no lo van a lograr. Porque este pueblo está consciente de cuál es la situación y lo que está viviendo. Lo que sí es, esto se le va a salir el tiro por la culata a él, porque seguro que este pueblo, y lo ha demostrado aquí en Mario Briseño y Agorri, le va a dar una lección de lo que Chávez enseñó. Y esa lección va a ser con voto. Bueno, aquí tenemos más de cuatro meses que no se recoge la basura. Esto es debido al fascista que tenemos en el municipio de Mario Briseño y Agorri. La falta de gerencia que existe de este señor es incontenible. Ahí lo puedes observar. Al frente tenemos un CDI que es la que... Ah, eso que te había explicado. Este es el CDI. Miren, yo le voy a mostrar a ustedes en la cámara, les estoy mostrando en este momento, vacílense. De aquel lado está el CDI. De aquí, de este lado, miren, para acá, vecinos, edificios y todo lo demás. Y aquí un gran foco de contaminación ambiental, vean ustedes. Yo me voy a meter un poquito por este lado. Aquí hay un grupo de personas que me están acompañando de vecinos. Yo voy a tratar de adentrarme un poco, de conversar. Señora, un momentico, un momentico. No se me vayan, ¿no? Yo quiero hablar con ustedes, ya va. No corran, ¿por qué tienen miedo? Pues, estas son las cámaras del pueblo. ¿Cómo es su nombre, señora? Elizabeth Cañezales. Elizabeth, háblame de cómo ustedes sobrevivir a esta situación que estamos viendo allá atrás de la basura. Si tenemos un CDI acá, ¿qué está pasando? Los usanos se nos están metiendo para el CDI, los pacientes. La basura nos está comiendo. Los vecinos se han cansado de llamar la atención y nadie. El alcalde de aquí no sirve. No nos quiere ayudar. Ahí está la prueba. Ni para el agua. Los pacientes no tenemos agua. Los pacientes piden agua y nada, ninguno. Porque el alcalde viene para acá, pasa como perro por su casa. O sea, que no haya una epidemia aquí en este municipio. No sé qué vamos a hacer. No sé qué hace el Ministerio del Ambiente, que no pone preso de una vez a ese hombre. Miren esto, miren esto. Aquí cerca, allá lo que ustedes ven de fondo, ¿eso es qué? La iglesia. ¿Esa es la iglesia? La iglesia, sí. Bueno, fíjate, está de fondo la iglesia. Más adelante, está la parte de atrás del CDI también. Miren ustedes el nivel de contaminación. La cámara le está mostrando todo lo que está sucediendo acá. En este recorrido nada más con la moto, miren lo que estamos haciendo. Vamos a seguir robando acá en Mario Briseño. Estamos en Caña de Azúcar. Esto es surda conducta. Y esto está feo, hermano. Esto está feo. Esto no juega. Vean ustedes en un sector urbanizado. Hay hasta garzas, muros. Vean ustedes cómo se encuentra esta situación. Esta es la parte trasera de la urbanización Arsenal. Estamos en otro sector ahorita de acá de Mario Briseño. Vean ustedes. Ahora nos encontramos en José Félix Rivas. Aquí mismo en Mario Briseño y en Agorri. Vamos a ver con qué nos conseguimos acá en José Félix Rivas, que es parte de este municipio Mario Briseño. La otra cara de la moneda de este municipio. La otra cara de la moneda de este municipio.